No me queda más que perder más una vez más de tristeza y larga más No me queda más que aguantar de mi derrota y brindar felicidad No me queda más que sin un regreso sería una imposibilidad Y esto que no es el amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y un día quedabas tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que te alimentaba el corazón Corazón que hoy tiene que verte como tu enemigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Y esto sí fue amor El más grande, lo más lindo, el más grande Y aunque siempre lo renuncie 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 Y un día quedabas tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Corazón que hoy tiene que verte como tu enemigo Y un día quedabas tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que te alimentaba Y aunque siempre lo renuncie Y aún guardaba una ilusión que no lo renuncie